¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete! 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 Rhythm moves me, rhythm helps me, dancing through the night Rhythm moves me, rhythm helps me, dancing through the night Oh, dancing through the night Oh, dancing through the night Hey, dancing through the night Dancing through the night Dancing through the night Oh, dancing through the night ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!